Luz, cámara y acción ¿Por qué? No me dan muy esa vez, no me puedo concentrar Pero solo fingí que no es todo Bueno Hola, mi hermana me está obligando Dale, no entres Hola, mi hermana me está obligando a que me vea ya Hola gente, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien Si sos nuevo o nueva en el canal, te invito a suscribirte No sé qué esperar Como vieron en el video de la fecha Como ya eran en el título y en la miniatura Vamos a estar remodelando zapatillas Hace un montón ordené todo mi armario Como pueden ver en este video Placar, armario, ropero, como carajos le digan Y me olvidé de mostrar como la parte de las zapatillas Bueno, en esa parte Separé un montón, una banda para remodelar Cuesta que me di cuenta que tengo bastantes zapatillas Pero de las cuales uso Tres, como mucho, literal Siempre estoy con las mismas zapatillas Entonces lo que vamos a hacer es remodelar algunas Literalmente son básicas O sea, son todas de un color Así que las vamos a estar remodelando Para ver qué sale y darles uso Las zapatillas que vamos a estar remodelando En el día de la fecha son Estas zapatillas blancas que son de... Ah, ¿por qué decían la marca? No La verdad no sé Y chau No sé si son originales, si son truchas La verdad no importa Como las usé siempre para bailar Están como hechas mierdas por adentro Después eso lo voy a arreglar claramente Porque si no, no las voy a poder usar Pero vamos a estar remodelando Toda la parte de afuera Después estas zapatillas Que también las usé para bailar O sea, están bastante usadas ya Entonces las vamos a estar remodelando ¿Por qué estoy diciendo esto con cada una? Porque claramente las tres las voy a remodelar Y por último Estas zapatillas que les juro Yo nunca las usé O sea, me las regalaron Yo dije, wow, qué copado Originales de otro color Nunca antes visto Nunca las usé Así que también Las vamos a estar remodelando ¿Por qué lo sigo diciendo? Así que nada Eso, arranquemos con el video Bueno, las primeras zapatillas Que vamos a remodelar Son estas Las blancas El modelo O mejor dicho Los modelos que voy a seguir O en realidad que me voy a Inspirar Son estos Creo que son Creo que va a ser Creo que va a ser el modelo más fácil Que voy a hacer de los tres Los otros dos ya los van a ver Porque siento que es como Hacer lo que yo quiera Más o menos O sea, no sé si están así Pero es como Dibujar Puedo elegir Qué dibujar Porque son muchas cosas Así que siento Que es lo que más Fácil Voy a hacer No sé Lo que mejor me va a quedar Ustedes entendieron Lo primero que voy a hacer Va a ser dibujar Por ejemplo Voy a dibujar con lápiz No sé Adelante Si quiero hacer tal cosa Al costado Qué quiero hacer Y así Para más o menos Tener una idea Y no improvisar Absolutamente todo Así que Volvemos en unos momentos Ok Hemos vuelto Bueno, listo Ya pinté Ya pinté cualquiera Ya dibujé No sé, muchachos Ya dibujé Más o menos Lo que quería Lo que hice Como para que quede Bien Y no quede Un cachivache Diría mi abuela Y no quede Tipo Una mezcla De ideas Es que En algunas partes En algunas partes Hice cosas Blanco y negro Y en las partes Alrededor de eso Blanco y negro Cosas de colores Al lado de las cosas de colores Blanco y negro Y así sucesivamente Hice cosas parecidas En las dos Porque medio que me quedaba Sin ideas O sea Cosas parecidas Pero contrarias ¿Se entiende? O sea Si en la parte de adelante En una voy a hacer Cosas de colores En la otra voy a hacer Blanco y negro Y así ¿Se entiende? O sea Hice lo mismo Pero contrario No sé ¿Se entiende? Se entiende Ok Voy a arrancar No sé si arrancar Bueno voy a arrancar Con las cosas Blanco y negro Porque siento Que es lo que más fácil Me va a salir Porque no creo Usar pintura blanca Sino liquid Entonces va a ser Mucho más fácil Tengo miedo Tengo que admitir Que tengo miedo Vamos a elegir el pincel Ay Nunca voy a entender La diferencia De los pinceles Que no soy una Un artista Lo siento Voy a arrancar Tengo miedo Ay Ya está Ya no me puedo arrepentir Yo veo que siempre Le ponen cinta ¿Viste? Para no manchar Pero la verdad Es que me da mucha pasta Así que prefiero ser Bueno ya manché Estúpida Soy la puta Que te parió Les quiero contar Les quiero contar Que este video En realidad Iba a ser Remodelando ropa Tipo ropa Porque explicaba todo ¿No? Remodelando ropa Y en ese video Remodelando ropa Iba a remodelar Una zapatilla ¿Viste? Como para Variar Pero tenía Pocas ideas de ropa Y muchas ideas Para zapatillas Entonces dije Ya fue todo Un video exclusivamente De zapatillas Ah ya entiendo Por qué la gente Le pone cinta Manchando todo Igual no se va a notar Ponele que esto Lo llevo a una Fiesta Nadie me va a ver En detalle Las zapatillas Nadie me va a agarrar Las zapatillas Y me va a decir Ah esto lo pintaste vos Mirá A ver Te equivocaste acá No No Como ya pinté El primer copi No pide Lo ven así Y parece cualquier cosa Yo lo sé Pero esto cuando se seque Con liquid Porque ni en pedo Lo hago con pintura O sea voy a hacer una tramposa Y lo voy a hacer con liquid Voy a hacer mandalas A few moments later Pensaba hacer todas hoy Pero claramente Voy a hacer una por día Porque no No puedo Encima Seguramente ya escucharon Pero está lloviendo El día está horrible O sea no puedo Sacarlas afuera Para que se seque Y hacer todo más rápido Bueno Ya pinté todo lo que es Negro De las dos zapatillas Les muestro Básicamente hice Tres cosas En todas las zapatillas En todas las partes Blanco y negro Que son Todo negro Y ahora cuando se seque Con liquid Le voy a pintar mandalas Todo negro Y ahora cuando se seque Con liquid Le voy a hacer los cuadraditos Y manchas Tipo Como la piel de la vaca Lo mismo de esta Pero en distintas partes Y listo Era una chota la flaca Ahora voy a pasar A todo lo que es color Claramente esto me ha llevado Mucho más tiempo Porque lo que hice ahora Es pintar de negro Ahora tengo que poner cada color Encima que no tengo Todos los colores O sea Si yo quiero usar verde Yo no tengo verde Tengo que hacer El verde Hacer el verde Pero bueno Vamos a ir viendo Qué onda Bueno Hice muchas cosas O sea Dibujé muchas cosas Como de arcoiris O sea De todos colores Quiero decir Voy a hacer más o menos eso Voy a hacer 6, 7 colores Ustedes me entenderon Así que voy a Organizar todo eso Para 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 Sobre Bueno Para Voy a arrancar con estos 3 Tipo Voy a arrancar con amarillo Naranja Hecho por mi Y rojo Yo me manché naranja Así que voy a arrancar con naranja Esto creo que después No estoy segura Después lo voy a googlear bien Pero esto Creo que la zapatilla La voy a tener que barnizar O algo así Yo vi un pibe En tiktok Que pinta zapatillas O alguien saltó a barbearlo Diciéndole que Eso a la primera Que la lavas O que se embarra Y lo tenés que lavar Ya se le sale todo Que se yo Y el chabón Hizo un tiktok Mostrando que no se salía con nada Después lo voy a volver a salquear No miren en detalle A la zapatilla Porque me estoy repasando De todos lados Boludo De chica Yo era tipo La típica Que no pintaba Ni en pedo Adentro de las líneas Yo hacía esto Tengo una mala noticia No mentira Pero postra Tengo una mala noticia Que es que En muchas partes De las zapatillas De las zapatillas Porque lo hice en los dos Hice Dos fuegos Y Lo acabo de intentar Y sinceramente Me está saliendo muy feo O sea Solo hice La parte amarilla Pero la verdad Es que me está saliendo muy feo Yo no sé que va a salir de esto Ay la puta madre Bueno Terminé todo lo que es La mitad De los colores Lo que es Amarillo Naranja Y rojo La verdad que los fuegos Dejaron mucho que desear Así va quedando Estoy hace como Una hora y media Pero Me falta la mitad Bueno Paso a mostrarles En cámara rápida Todo lo que iba haciendo Y como iba adelantando Y quedó algo así Música Música Porfa Tati, me lo estabas haciendo a propósito Estas girando en círculos al lado mío cantando ¿Y por qué se escucha entonces? Bueno, primera zapatilla que salió me gustó bastante Le doy un 8 de 10 Es más, no llegué a ver ninguna reacción ni nada de nadie en mi familia Pero se las mostré a mi mamá y les juro que me dijo que parecían unas zapatillas importadas Buena Yo con eso ya estoy Voy a seguir con las negras porque les confieso que acabo de cambiar en mi cabeza el diseño Lo dije mal Acabo de cambiar el diseño que tenía en mi cabeza A uno más o menos parecido Yo lo que tenía en mi cabeza era algo así Pero ahora voy a hacer algo así O sea, como que va de la mano ¿Por qué lo cambié? Porque los fuegos que hice en el primer modelo Sinceramente no me quedaron muy bien Cosa que igual ahora los voy a hacer, o sea No sé qué tanta fe le tengo a estas zapatillas Pero bueno Pero las olitas que hice sí me gustaron como salieron Entonces voy a hacer una mezcla de los dos O sea, de que no quede solo el fuego que no sale tan bien Y sumarle un poco de lo que sí salió bien, ¿se entiende? Así que nada, arranquemos Bueno, voy a arrancar por el que sé que más o menos me sale bien Que son las olitas Tengo miedo Acabo de hacer una acá con el celeste Le mandé esto de azul y esto de blanco Así que Tampoco sé si hacerlas en todo el coso De un solo lado No sé Voy a hacerlas como del lado de afuera Cosa de que sea visible Las olitas de una zapatilla Y los fuegos de otra zapatilla Vamos a arrancar Ahora sí voy a usar cinta ¿Qué ella quería parecer? No No Te lo quería dar Awww Y no te preocupes en gastarla Porque hay un montón Y acá está Las famosas olitas Les están quedando hermosas Vamos a ir con los fuegos Tengo miedo de esto A mí lo que me pasó fue que yo quería hacer como el fuego Tipo El fuego perfecto Como que parezca un emoji Entonces Está el amarillo Y perfectamente cuando termina el amarillo Empieza el naranja Y me quedo espantoso en la otra zapatilla Entonces lo que hice en la otra zapatilla Fue empezarlo como a difuminar Y quedaba más afable Ahora no sé Tengo miedo ¿Ves que podés Hacer el video Mientras yo estoy al lado de tu chico? ¿Qué vos no querías? No, no es que no querías Me da vergüenza Tengo pánico escénico Te da ¿Ves que yo ahora te estoy viendo Y no tenés pánico escénico? Yo te digo que no Otras van a ser difíciles Estas son las más difíciles ¿En serio? El segundo modelo Bueno El segundo modelo Aprobado Le doy un 7.50 sobre 10 Y ahora se acerca Ahora viene el modelo más difícil Lo que quiero hacer En estas zapatillas Azules Es este modelo Mira pensando que está la foto No está la foto No vivimos en la edición Igual Yo vi algunos videos Que hacían así Bueno No sé que tanta fe Les tengo a estos modelos Posta que Ya lo dijiste Pendeja de mierda Bueno No sé que tanta fe Le tengo a este modelo Porque No sé Siento que es el más difícil Además Que Cada cosita está remarcada Con negro Y yo no quiero remarcarlo Con pintura negra Entonces prefiero remarcarlo Con liquid Porque tampoco tengo Marcador negro ¿Tenemos marcador negro? Creo que sí Después veo eso Yo tengo uno ¿Tienes uno? Sí Creo Y veo después Con que lo remarco Si con negro O con blanco Tengo miedo Tengo miedo No me entras Estas zapatillas Estas zapatillas están más sucias Que mi culo No, tu culo está limpio Te bañaste hoy Claramente no tengo Pintura verde fluo Como en la foto Así que abajo ¿Qué le pongo? No, negro no Tengo como un ¿Verde agua? No, un verde Parecido a la sola ¿Me prestás? Ok Esas fueron las últimas zapatillas Me gustaron Pero no sé Con qué carajo Las voy a usar Le doy un 7 de 10 Eso fue todo por el video de hoy Tengo en mi cabeza Una banda de videos Remodelando Un montón de cosas Así que si les gustó este Denle like Háganmelo saber Déjenme en los comentarios Así hago más videos De este estilo Y nada Eso Nos vemos en el próximo video Bye Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!